¿Qué es Chihuahua? Tenemos ese coraje indomable del centauro, así seguiremos luchando juntos, hombro a hombro, porque sin importar el pueblo o ciudad, todas y todos somos fuertes, somos norte. Sigamos cabalgando juntos con nuestro espíritu inquebrantable, independiente y con el ánimo de justicia, de paz y de verdad. Nuestra meta, el renacimiento de Chihuahua. Chihuahua ¡Ábrela! Que llegó su general. ¡Sí señor! ¡Su general Pancho Villa! Hijo de Agustín Arango y Micael Arámbula. Yo quedé huérfano muy joven y desde entonces me hice cargo de mi familia. Trabajé de peón, trabajé en lo que pude, de aparcero y conversé con cuanta cosa pude. Pero siempre protegiendo a mi familia, a mi hermano Antonio Hipólito, a mis hermanitas Marianita y Martina. Vamos, hija. Apurarnos a hacer comida, porque Doroteo ya no tarda en llegar. Y ya ves que se fue muy temprano a la labor. Sí ama, pero pues se acabó el maíz y tuvimos que molerlo. Ya no aleguen comadre. Acuérdense que tenemos muchos hijos y también comen. Aparte Doroteo es muy responsable y siempre trae dinerito a la casa para que nada falte. Sí comadre, pero mi hijo se hizo responsable de nosotros desde que su padre falleció. Y apenas tenía 7 años. Y ahorita ya tiene 16. Y es todo un hombre. Por eso mis hijos lo quieren tanto y lo respetan. Sí comadre. Chava. Sí patrón. ¿Ya está listo el ganado? Ya está listo el ganado patroncito. La caballada también y los peones a la orden de usted patrón. Acuérdate que tenemos que entregar ese ganado a tiempo. Sí patrón. Sí patrón. Si verás como traigo borretear tan hambre. Ah patrón pues. Allá están unas viejas. Allá es donde podemos comer patrón. Pero anoche lo vi muy contento patrón echándose una licuz. Y me dije pues le voy a llevar a mi patrón. Otro para que se componga. Venga patróncito. Silvase patrón. Vamos a que nos den un taco. Vamos patrón. A ver usted vieja fongas. Denos un taco que traemos retarta hambre. Echale salchita. Venga patrón. Hecho mugroso. Ni eso saben hacer. No se ha fijado como está hermosa y bonita la Martina, patrón. A ver Martina, ven, quiero verte. Digo que venga, es que... Venga, quiero verte. Ya se me largan. Ven para acá. ¡Ven para acá! 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 ¡No! ¡Déjame viejo baboso! ¡Yo no le he dado motivos para que me haga esto! Vas a saber lo que hace un verdadero hombre. ¡Déjala patrón, está muy tiernita! ¡Déjala! 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 ¡Déjame! 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 ¡Déjala patrón! ¡Suéltela! 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 ¡Te me dargas cabrón! ¿Qué te maldas soy yo? ¡Suéltela! ¡Te me dargas cabrón! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡No! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Aah! Aquí te vas a morir, por perro, levántate que no te quiero matar como un perro, levántate. Vos aquí te vas a morir por todos los abusos que le haces a toda la gente. ¿Qué? ¡Padre! ¿Qué le pasó? ¿Por qué es abusar de la niña, mijo? ¡Pero vete, mijo! ¡Oyete! ¡Porque vienen los de la tierra! ¡Pelate, hermano! ¡Pelate! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Vamos a llevárnoslo para la casa grande! ¡Pobre patrón! ¡Ah, qué caray! Y todo esto inició en el año de 1894. ¿Quién iba a pensar que de ahí surgiría el máximo jefe de la Revolución Mexicana? ¡Aprendió a robar! ¡Se dice que a traicionar! ¡Pero pues en una guerra! ¿Quién no ha cometido errores? ¡Después de un tiempo que anduvo vagando solo por la Sierra de Durango! ¡Aquel jovencito de Doroteo! ¡Se une a la gavilla de Ignacio Parra! ¡Un asesino cruel y desalmado! ¡Quién le enseñó todo lo del ladrón! ¡Esta es una breve historia de nuestro general Francisco Villa, el Centauro del Norte! ¡Sí! ¡Señora! ¡Ustedes han de dispensar pero traigo mucha hambre! ¡No me podrán dar un taco! ¡Válgame muchacho! ¡Qué mal te ves! ¡Siéntate a comer! ¡Toma muchacho! ¡Si eres muy joven! ¿Qué te pasó? ¡Platicanos! ¡Sí señora! ¿En qué fecha estamos? ¡Pues es enero de 1895! ¿Por qué muchacho? Pues... ¡Vengo huyendo de la acordada! ¡Porque maté un hacendado! ¡Estaba en la cárcel de Canatrán! ¡Pero me les pelé! ¡Le pegué a un policía con la mano del metate! ¡Pero ya estoy harto señoras! ¡Es mejor que me maten esos malditos de la acordada! ¡Escóndete muchacho! ¡Que la virgen te cuide! ¡Anímate! ¡Llévate estas tortillas! ¡Y agua! ¡Y chile! ¡Ay dios mío! ¡Ahí viene Ignacio Parra! ¡Escóndete muchacho! ¡Esa gente es muy mala! ¡Huye! ¡Muchacho! ¡Apúrense! ¡Ahí tú cabrón! ¡Amarquen él! ¡Muchacho! ¡Levántate! ¡No te muevas cabrón! ¡No te quiebro! ¡Ramigio! ¡Desármano! ¡No me hagan nada señores! ¡Soy de paz! ¡Ya ando solo! ¡Si como no! ¡Si ya tengo señas tuyas! ¡Eres el judío de San Juan del Rio! ¡El que balaseó a López Negrete! ¡Hiciste bien muchacho! ¡Pues si señor! ¡Ey quiso abusarle a mi hermana! ¡Y pues yo la defendí! ¡Pero no me hagan nada señores! ¡No! 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 Ese muchacho que enoje nos alivia hombre, está empachado, sabe que tendrá, y pues nadie nos ayuda, nadie nos echa la mano, estamos muy encarados. Fíjense muchachos, está un viejo compadre, vamos a quitárselo. Estás de para atrás vieja. Está bien bueno jefe, vamos a ver. ¡Ja ja ja ja! ¡Eh viejo mugroso! ¿Qué traes en la canasta? traigo pan señor dànoslo no managers, disculpenme, discúpeme Patrocito pero ese el sustento de mi familia miren mi muchacho está malo, mi nieto está malo OWF! A mi se me respeta, desgraciado. Ignacio Parra, deja en paz a este hombre. Nada nos ha hecho y solo anda buscando la vida. Pues no me importa, me valen vales. ¿Y tú que te metes, Doroteo? ¿Que para eso soy el jefe? ¿Yo no? No, señor, no se amalo. Dame ese pano, te mueres, desgraciado. No se amalo, es el sustento de mi familia, señor, por favor. Se lo suplico. Cochino pano, desgraciado. ¡No, a mi tata no! ¡Muérate, desgraciado! ¡No, tata! Ahora sí, Ignacio Parra. Ya regaste el pulque. Le he andado contigo haciendo cosas muy malas. Matando, robando, pero siempre. Para sobrevivir, para quitarnos el hambre o ayudar a los pobres. Pero esto sí no lo soporto. Yo me largo y me aparto de ustedes. Y háganle como quieran. Por favor, dale, jefe. Déjalo que se largue. Que con nosotros nos bastamos. Vámonos, muchachos. Vamos a seguir robando y matando. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos. Vale. ¡Ah! ¡Artán! 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 ¡Sata! ¡Sata! Oigan paisanos, ya era el año de 1902 y Doroteo, ya separado de la gavilla, se vino para el estado de Chihuahua, pues allá en Durango ya lo buscaban mucho. Se dice también que estuvo reclutado como soldado raso para ir a combatir a los yaquis allá en Sonora, pero desertó y buscando nuevos horizontes se vino aquí a esta tierra, aquí a Paralchihuahua, donde trabajó de carnicero, de adobero, de albañil, de minero. Y también se dice que aquí conocí a don Pedro de Alvarado, quien lo ayudó muchísimo cuando se accidentó ahí en la mina El Verde. ¡Ah! ¡Cómo hizo hartos amigos en esta región! Mira Luis Orozco, ya salimos del estado de Durango, y aquí en Paralchihuahua nos han tratado bien, ya ves que hasta me accidenté, y pues ve mi pierna, y nos han echado la mano. Pero de aquí en delante, aquí quedó Doroteo Arango, ya soy Pancho Villa, ya ves que en Durango tenía que andar cuido y la verdad ya andaba enfadado, y la policía de allá mismo anda metiendo papeles buscando a Doroteo Arango, así que, pues de aquí en delante soy Pancho Villa. ¡Pancho! ¡Híjole! Pues a ver si no se me olvida, Pancho Villa. Bueno, 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 ¿y ese nombre dónde lo sacaste? Jesús Villa fue mi abuelo, pero el viejo endino jamás quiso darle el nombre a mi padre, así que creo que es un buen momento para retomar ese nombre. Oye, pues está bueno, de aquí en delante serás Pancho Villa, procuraré que no se me olvide. Oye, mira, ahí está Don Santos Vega, el viejo aquel que nos dio trabajo ahí en la Plaza Juárez de Albañiles, y que nos prestó dinero cuando te fregaste la pierna, ¿te acuerdas? Vamos a abordarlo. ¡Don Santos! Hola muchachos, ¿cómo están? Don Santos Vega. Buenos días, a los órdenes, muchachos. ¿Qué nos decían? Buenos días, ¿se acuerda de nosotros? Sí, cómo no. Yo soy Pancho Villa, Luis Orozco. Sí, sí me acuerdo, pues, cuando te paseaste esa pierna que te lastimaste. Andamos buscando trabajo, no traemos ni para comer. Álganme Dios, ya de trabajo de albañil ya no, ay, fíjense, ya se acabó. Pero, vayan a buscar a Don Pedro Alvarado, por aquí vive. Ya no tarden en salir de su casa. Él tiene una mina que se llama La Palmilla, ahí les va a dar trabajo, vayan con él, de seguro que los ocupa. Pues sí, vamos. Ángeles, ¿puedes, muchachos? Muchas gracias. Que les vaya bien. Y agradecemos. A que les vaya bien y cuídate mucho el paciente. Gracias, gracias. Hasta luego, que nos vaya bien. Gusto en verlo de nuevo. Hasta luego, adiós. Pues vamos arrimándonos a ver qué pasa. Pedro, estaba recordando la tertulia del año pasado, donde hubo mucha gente. Conocí a tus amigos, muy bondadosos, por cierto. Así es, Virginia. Somos afortunados en tener tantos amigos. Sin embargo, caminando por las calles, veo a mucha gente humilde que necesita de nuestra ayuda. Es triste la situación en la cual está nuestro país. Pero mientras que vivamos aquí en Parra, debemos ayudar a todos los que podamos. Mira, se me hace que él es don Pedro Alvarado. Será él. Vamos a abordarlo. Déjale grito. ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! Buenos días, buenos hombres. Buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿es don Pedro Alvarado? Así es. Miren, nos acaba de emanar un señor. Don Santos Vega. Disculpen el comentario, muchachos. Pero, ¿cómo se ven fregados? Se les nota que no han comido en días. Y a ti, muchacho. ¿Qué te pasó en la pierna? Me accidenté trabajando, don Pedro. Pero traemos harta hambre. Y don Santos Vega nos dijo que usted nos podía dar trabajo en su mina La Palmilla. No, muchachos. No pueden seguir viviendo así. Tomen estas monedas y vayan a comer al Mercado Hidalgo. Está pasando la plaza principal. Y tú, muchachos, atiéndete esa pierna. Después, van a la mina La Palmilla. ¿Pero cómo se llaman? Yo soy Pancho Villa, don Pedro. Y yo, Luis Sorosco, para lo que pueda servirle a usted y a usted, señor. Muchas gracias. Que se cure de la pierna, señor Francisco. Vayan con mucho cuidado. Dios les bendiga. Muchas gracias. Igual para ustedes. Permiso. Don Pedro, doña Virginia, una ayuda, por favor. Pedro. Pedro, muchas gracias por ayudarme, ya que no tengo trabajo. Ven, chiquito. Vayan con mucho cuidado. Dios les bendiga. Muchas gracias, señora. Ven, buen hombre. Juro. Gracias. Con permiso. Está bien. 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 Mira, Luis Sorosco. Ahí va don Pedro Alvarado. Un hombre muy rico, pero de un gran corazón. Así es, Pancho. De las gentes buenas de aquí de Parral. Pero vamos a comer algo. Y luego vamos a buscarlo. A que caray, como decía mi general Villa, Parral me gusta hasta para morirme. Pues aquí la gente lo trató muy bien y lo quiso mucho. Dicen que se cambió el nombre por su abuelo. Otros dicen que por un bandolero. Pues necesitaría revivir para que él nos contara la verdad. Y de aquí se fue a Chihuahua, donde conoció a don Abraham González. Y ahí empezó a forjar su historia revolucionaria. Miren, muchachos. Ahorita va a venir un viejo. Don Abraham González. Ya lo conozco. Ese viejo tiene carnicerías por Chihuahua. Y a él le vendíamos la carne de las vacas que nos encontrábamos rodando por la sierra. Sí me acuerdo de eso, Pancho. Y pues, acuérdense. Debemos muchas. No sea que nos las quieran cobrar todas juntas de un jalón. Así que muy listos. Mucho ojo. Y si sienten que hay que echar bala. Pues echar bala. Así será, pues. Tú calmado, Pancho. Dormidos no nos agarran. Y hasta el dedo me está temblando para echarles bala. Sea, pues. Pancho. Ahí está don Abraham González. Y viene con él. Don Francisco I. Madero. Pues él quiere nada más platicar contigo algo de la revolución. Pues nada más te pido que lo escuches y que lo respetes. Anda pues muchacho. Hazlo pasar. Está bueno. Muy listos. Don Francisco I. Madero. Ya los está esperando Pancho Villa. Pájenle. Es un hombre que no espera mucho. Pancho Villa. Qué gusto me da verlo. Don Abraham. Señores. Buenas tardes. Usted dirá don Abraham. Mira Pancho. Solo he venido a platicarte de proyectos antireleccionistas. Y presentarte a ti. Y al señor Francisco I. Madero. El cual me acompaña. Él viene desde la Ciudad de México. Compitió contra el viejo Porfirio. Ganó. Pero no le reconoció en su triunfo. Mucho gusto. Francisco Ignacio Madero González. Pancho Villa. Él solo quiere el bienestar de los pobres. Para que vivan dignamente. Pero con su ayuda Pancho. Eso me gusta. Usted dirá. Al grano Pancho. Sé sus andanzas y conozco muy bien de su vida. ¿De qué se trata esto? ¿Ha venido a juzgarme? ¿O qué quiere pues? No. Por el contrario. Quiero ofrecerle mi amistad y todo mi apoyo. Porque sé. Que ha sufrido mucho. Las injusticias de este mal gobierno. Si pues. O si desde que era un escuincle encina. Ya andaba yo. Con el arado en la mano. Trabajando de sol a sol. Con la panza vacía. Aguantando los abusos del patrón. Y hasta cuartazos en el lomo. Coman las lunitas bestias. Lo sé. Tranquilos señores. Bajen las armas. Aquí no venimos a pelear. Venimos a dialogar. Para unirnos por una sola causa. Mire Villa le pido. Que nos unamos al movimiento. Todos como uno solo. Vamos a derrocar. A este gobierno. Yo ya hablé con José Emiliano Zapata Salazar. Allí en el sur. Y él está puesto con su gente. A unirse a la causa. Es más. Yo. Como jefe del movimiento armado. Me tomo las atribuciones. De nombrar los coroneles. A usted. Y a don Pascual Orozco Vázquez. Y pongo como testigo. A don Jaime Zuloaga. Que aquí en este papelito dice. Que yo soy coronel. Efectivamente. Digo. Porque yo no sé leer. Pero tomando en cuenta esto. Hoy mismo hablo con mi gente. Hoy les digo que nos unimos. A la causa. Ahorita nos vamos a la bola. A echar harta bala. Todo sea por los probes. Muy bien. Coronel Villa. Así sea. Espere mis instrucciones. Sea pues. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva mi coronel Villa! ¡Viva! ¡Viva Don Francisco I. Madero! ¡Viva! Que si Pancho Villa fue un líder, un revolucionario, un ladrón, pero siempre fue un hombre de buenos sentimientos. Y si no, vean lo que pasó en una ocasión, que un soldado le quiso desertar de sus filas. Pues él, a pesar de ser tan bueno con su gente, tenía que imponer disciplina. Vean lo que pasó a continuación. ¡Ey tú, soldado! Espérate ahí. No te me muevas. Mi coronel Mi coronel Ahora que quiere coronel Tamayo Que no ve que estoy ocupado con mis viejas Discúlpeme mi coronel Pero es que sabe que está un soldado muy insistente Lo estoy corriendo pero no se va Quiere hablar con usted ¿Me entendió? Claro que sí Uígale pues Oye tú soldado Pásale ahí con el coronel A ver muchachito ¿Qué es lo que quiere? El coronel Pues quiero pedirle permiso Para retirarme de las filas Sabe que me asimilaron que hace dos semanas Que mi madre está muy enferma Que necesita atención de un doctor Y pues Quiere hablar a mi viejecita Miren muchachito A Villa Nadie se le echa para atrás Y si usted hace por irse No llega al río Digo Con vida Así que prefiero saberle un soldado fusilado Antes que un soldado desertor Mi coronel No me haga esto Se trata de la vida de mi madrecita santa Siempre le he sido un buen soldado Le era las fuerzas millistas Y así me lo paga Le voy a decir algo Y metas esto en la cabeza Los que andamos en esto de la bola No tenemos más madre que la patria Mi coronel No me haga esto O como dice Pues mejor máteme Mi coronel Mi coronel Espéreme tantito Ahí mande un propio A la casa de la mamacita de este Con un doctorcito Y ahí se va a estar Hasta que no esté buena y sana Así como dijo usted A que mi coronel ya la andaba regando Usted es un buen hombre Y un mejor líder Siempre lucharía a su lado Nomás dígame Cuántos pelones hay que matar Y yo me los echo Ande muchachito Recoja su fusil Incorpórese a sus filas Y usted coronel Tamayo Meta orden con su gente Claro que sí mi coronel Ahora sí mis almas ¿En qué andábamos? Vámonos Y vamos en que Qué retanchulas mis viejas Pues quién es ese mentado Coronel Villa Ah caray Pues yo las puedo atender ¿Qué se les ofrece? Pues a usted ¿Qué le importa viejo metiche? Qué viejas hijas Con que usted es el coronel Villa Sí pues Pero díganme ¿En qué les puedo servir? Señoras Anoche sus soldados Apresaron a nuestros maridos Sí Los mentados pelones esos Pero si usted los libera En este momento Nosotras nos unimos a la causa ¿Y quiénes son sus maridos? El sargento Pánfilo Y el soldado Arro Garciano A ver fierro A la orden coronel Tráigase armas Y a los maridos de estas mujeres Porque a partir de hoy Son villistas Ah que caray mi coronel Se me hace que esto no se va a poder ¿Cómo que no? Si le estoy dando una orden No mi coronel Se me quisieron pelar a noche Pues tuve que matarlos ¿Qué? ¡Malidos asesinos! Ah mi coronel No me lo tocas Usted me dice Le rompo la maceta Tranquila muchachita Tranquila mi alma Tranquila A ver fierro Ya si más no puede hacer Traiga armas Y me respeta a estas señoras Porque a partir de hoy Se incorporan a nuestras filas ¿De acuerdo con Loreli? Vámonos mis chiquititas Acá les voy a dar No me toques viejo marrano Rabo verde ¡Maldito! Yo te ayudo con esta ¡Hijo! ¡No me toques! Ya fregué vieja ¡Ajúa! Vámonos mis almas Y después de la toma De Ciudad Juárez Mi General Villa Se hizo muy famoso Con toda la bola Por Entrón y Bragao Pero lo enamorado Eso no se lo quitaba Y en un baile que hubo Allá en la hacienda De los Remedios En Jiménez pues Vio una muchachita Que le encantó Pero esa muchachita Ya tenía dueño Era Victoriano Huerta El que también Le ha echado el ojo Y mi General Villa Pues que baila Saca a bailar Y que acepta la mondada Esto Casi le cuesta la vida Al día siguiente Huerta Lo mandó a arrestar Y lo iba a fusilar Pero gracias A la intervención De Raúl Madero Se salvó de morir Fusilado Pero se lo llevaron preso Allá a México A la prisión De Tlatelolco ¡Gracias! 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 a mi coronel que a esa ya le eché el ojo es la más chula mi general está apartada mi general mi coronel ¿sabe? no creo usted desde que llegué la tengo en la mira así es no mi coronel lástima que la miel nos hizo pa' la trompa de los burros pues ahí le vengo mi general voy a hacer mi luchita que coronelito este que no hace caso dijeron a la puerta dijeron a la puerta dijeron a la puerta no se ponga nerviosa mi chula para eso estoy yo me tiene a mi es que él ya me habló primero a mí no le haga caso ese es un borracho es un alcohólico es hasta marihuana a mí me sacaron muchos a reinar pero yo le tengo miedo para nada no 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 yo le voy a decir mi chula yo le voy a decir mi chula el rato nos vamos es más vámonos ahorita que está bien borracho y marihuana vámonos mi chula no tenga miedo mi chula que con Pancho Villa no pasa nada pero que caraja Maribaldi como un carajo pues donde andas allá anda allá anda ocupado mi general váyase de inmediato por Francisco Villa y me lo trae con todo en la muñeca pues se la robaron de la hacienda de los remedios claro oiga mi general pero ese Villa es el mismo demonio usted sabrá como le hace pero me lo trae y lo quiero aquí hoy mismo a él ya le llego y si no lo mando a fusilar a usted muévase si señor pues que paso general mire capitán aquí las cosas andan poco malo y necesitamos arreglar general Huerta quiere hablar con usted ¿quera que quiere? yo no no se me mueva aquí revés o lo he guito pero que momento frega el general que quiere ese general borracho mi general general Huerta que se ofrece desármelo y pásenlo al paredón pero por qué porque así me lo demanda mi deber y mi honor militar que por la yegua que me robé me he robado muchas lo que pasa que por la muchachona esa que te gané de verdad yo siempre te he quedado grande Huerta le sacas al bulto para darnos de balazos tú y yo ¡atórate! que se lo lleven les dije capitán y usted depende que me lo fusilen hoy mismo cierre cuidado yo me encargo ahorita se lo fusilo nomás no se le olvide mi ascenso mi general platicamos desascenso a ver échelo pa' acá suélteme yo voy solo ¡rápido! que me suelten acomodenlo ahí así con que tú eres Pancho Villa mira nomás donde te vine a conocer tanto que hablan de ti jajajaja préstame tu pañuelo quieres que te vendemos los ojos para que no veas cuando te matamos cabrón desgraciado así te quieren morir recógelo tú mero no tengas miedo atención soldados preparen armas muchachos no hagan caso no me maten la patria hay mucha pobreza todavía mucha injusticia la patria nos necesita muchachos a ustedes y a mí tenemos que seguir peleando no hagan caso muchachos jajajaja a qué villa mira nada más no quieras ser un héroe México está lleno de ellos pero todos en el panteón aquí dijo Huerta que había que fusilarte y eso se va a hacer atención soldados apuntes ¡momento! detengan el fusilamiento soy el coronel Alfonso Rubio Navarrete traigo un telegrama urgente donde dice que no se le debe fusilar a Villa por ser un hombre de valor que solo se le lleve arrestado a la cárcel de Tlatelolco allá en México eso dice aquí no le entiendo muy bien a la letra está al revés hombre y ese pelado ¿quién es? el hermano del presidente Madero pues mire aquí dijo Huerta que había que matarlo pero soldados descansen mire es más yo ni sé leer aquí le enseño hombre dígame mire está en México en México ¡hey cabrón! ¿se les está pelando? ¿pues qué están haciendo? ¡agárrenos! pues usted dijo que descansáramos que descansar en armas no sean babosos ¡pues enfíquese! van a quedar arrestados luego de esto ya verán miren cambiamos de planes hay que mandarlo a Tlatelolco así es de que llévenselo y enciérrenlo hay que hacer los preparativos ¡apúrense! y no se les olvide ponerle bastante guardia no se les vaya a pelar otra vez y entonces si nos fusilan a todos desgraciados descansen ya para el 14 de septiembre de 1914 llega Álvaro Obregón a parlamentar con Villa allá en su oficina en la Quinta Luz donde era su oficina privada intercambiando pareceres Villa se va molestando mucho con Obregón porque le decía que se tenía que poner a sus órdenes o si no esto le acarrearía graves consecuencias llegó un momento en que Villa dejó la diplomacia con la que había recibido Obregón y ya encabronado pues lo mandó fusilar lástima porque esto pudo haber cambiado la historia de México ya que se dice que fue el mismo Obregón quien mandó asesinar a mi general Francisco Villa mire mi lucecita la traje aquí para que viera la casa que le estoy construyendo espero que le guste está quedando rejejechula mi casa para todos los hijos que mi Dios nos quiera dar ancina es mire por eso le hice hartos cuartos como la ve comadre le va a quedar hermosa doña Luz y cuando usted guste puede venir a visitar muchas gracias y ya mire las caballerizas mi general están muy grandes para hartos caballos que nos van a caber allí claro esas nunca pueden faltar mire los caballos son parte de nosotros pues como usted mi general tiene usted razón que bueno que bueno bueno mi Pacho si no es mucho pedir podemos poner ahí una fuentecita mire lucecita lo que usted diga y lo que usted pida se le concederá para eso es la casa suya mi general ¿qué pasó? hay tú un viejo que dice que es Álvaro Obregón ah viene de México no pasa lo que es hombre pásele ya lo esperan y era hora general Álvaro Obregón aquí en Chihuahua se te recibe con gusto gracias villa nada más vengo a decirte que te pongas a las órdenes de don Venustiano Carranza él es el bueno déjame pensarlo porque yo no le tengo ni tantitita confianza no tienes nada que pensar villa o te alineas o te alineas don Venustiano es el mero mero pues no a mí no vienes a hablarme así fíjate y menos a la casa que es de mis muchachitos también entiéndelo bien villa traigo indicaciones de que te pongas a mis órdenes ya las de don Venustiano pues fíjate que no y aquí mismo te mueres levanta las manos esta Martín López te quedas dormido muchachito los órdenes general se saca de lesión sáquese cabrón al patio y me lo fusila pero lo aguitito que estoy bien encabronado como no general si de eso pido mi limona ya estaría suéltame no sabes por quién si usted me quiere ¡másame! Pancho tranquilo por favor no le vayas a hacer nada mira velo parece que ni cuerdo está que no estás viendo como llegó gritándome y a mí así nadie me grita sí Pancho sí lo entiendo pero mira tal vez hice puras mentiras y tú ya le estás creyendo y lo vas a hacer un héroe dióquice para que mi güerita está Martín López nombre de general dale la pistola y que se ve de chillón con los armas de chivo ¿pero cómo general? ¡ya dije! está bueno general desgraciado no sé a qué salto le rezaste pero ya le hiciste ven tu pistola ven los rifles a esos cabrones que se larguen suéltame pero esto no se va a quedar así Pancho Villa te vas a arrepentir cabrón méndigo robavacas esto no se va a quedar así suéltame suéltame cállate lárgate dale un recado al barbante que chinga a su madre el desgraciado y ya después de que mi general Villa se salvara de morir envenenado allá en la ciudad de Jiménez llega aquí a Parral a tomar la plaza y sus famosos muchachitos le tenían un regalito que él había esperado con ansia habían agarrado a los Herrera al padre y dos hijos de este y mi general Villa ya se las tenía juradas que iba a acabar con todas los Herrera pues si yo recuerdo bien era un viernes santo ah que caray y cuidado cuando mi general Villa se enojaba porque hacía cosas muy malas pues mandó fusilar a los hermanos Herrera y al padre de él lo mandó ahorcar si mi general Villa cuidado cuando se le metía la rabia desgraciadamente esa era la revolución mi general ¿se acuerda el presentito que le teníamos pendiente? claro que me acuerdo por ahí viene uno de los muchachitos ya con el regalito mi general usted dice pues vamos a ver ¿qué pasó muchachito? general mire ¿se acuerda el regalito que le había prometido? ¿cómo que no? si no se me ha olvidado pensé que a lo mejor usted creyó que no se lo iba a lograr pero aquí están mire mire nomás hombre la venganza tarda pero llega nomás y mire nomás con quién ahí no tiene a los desgraciados el viejo José de la Luz Melchor Seferino les cortaron la lengua ¿qué pasó? no los hemos podido hacer hablar pero yo sé que usted les va a sacar hasta de más mi general entonces lo que pasa es que ya saben lo que les va a pasar perros traidores Pancho ellos los obligaron a traicionar vengalos Pancho por favor perdónalos estas viejas es la familia mi general retíramelas por favor perdónalos por favor las van a matar señora retírese por favor si se acuerdan lo que hicieron allá en el mesón del águila en el mesón de don Jesús si se acuerdan verdad Pancho ellos no fueron me mataron 300 de mis muchachitos niños ancianos mujeres yo no perdono las traiciones levanta a estos dos los vas a perdonar Pancho los voy a fusilar no sacarse mi lujo al viejito perdónalos Pancho ellos también son hijos de Dios son unos hijos de la chingada no 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 mira curita usted manda en su iglesia aquí mando yo al menos déjenme darle la bendición también son cristianos pues apúrenle y apúrense curita que también usted se muere matelos no no por favor te lo suplico no 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 cállate se desgraciado se desgraciado por favor no lo voy a fusilar no lo voy a fusilar gracias Pancho lo vas a perdonar lo voy a colgar a mi papel no levántelo es lo único que tengo Pancho págaselo a mi mano por favor a mi mano no me trajeron por favor por favor quítame las viejas también de aquí hombre ay yo no no traicionaste mira mirábatelo muy bien esto si mi padre me traicionara a mi mismo padre fusilaba marita no por favor te lo suplico marrenlo perdónenlo mija vieja mija ya no la ruedas te lo suplico ya no la ruedas de aquí hombre matame tú maldito perro cuéntame papá cuéntame por qué no me matas tú con tus propias manos ¡Jálame! los quiero mija ¡no! si pataleó si pataleó ahí está ya con tu ratito ¡no! hay que hacerlo contado ¡maldito! mi hija este es malo vieja es de los espacios los espacios señores ¡no! casi con ella ¡era lo único que tenía! ¡págalo! ¡maldito! ¡quédate! ¡quédate! ¡amá! ¡amá! mamacito viejito en el nombre de Dios todo su abierto acógelo en tus sueños señor es también hijo tuyo a lo mejor tuvo errores pero esperamos que eso no lo tomes en cuenta a la hora de hacerle su juicio final acógelo en tus sueños señor Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Francisco Villa por esto que acabas de hacer amacolá 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 será siempre mi alma tuya tuya amacolá amakolá am中 No seas tan ingrata y ámame. 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 General, ¿cree usted que se acabaron las revoluciones en México? Pues eso sí no sé decirle. Pero que sí sé decirle, que yo, Pancho Villa, jamás me vuelvo a levantar en armas. Así se lo prometí a don Adolfo de la Huerta. Bueno, en caso que no nos invadan. ¿Qué opina usted de los jefes del movimiento Agua Prieta, general? O mire, muchachito. Yo no, Adolfo de la Huerta. Yo lo quiero como un hermano. Ah, pero ese tal Obregón. Mi tantitita sin confianza le tengo. Ya hemos tenido enfrentamientos. Pues eso sería todo, general. Muchas gracias por su tiempo. A ver, pues, muchachito. Mucho cuidado con lo que le ponen ahí, porque ustedes ponen lo que quieren. Yo no perdono las traiciones. Ahorita lo llaman aquí al asciende a la estación de Rosario, para que se regrese el jueguito. Vámonos ya, muchachos. Ya se hizo tarde, se fue la mañana, hombre. Hasta luego, maestritas. Ahí le cargo a los niños. Ahora sí con esto. Ya te chingaste, Francisco Villa. Y a raíz de esas desafortunadas declaraciones, hechas allá en la hacienda de Canutillo, se reúnen los asesinos, para atenderles la fatal emboscada, aquí en esta casona, donde simulaban vender pastura. Todos ellos, encabezados por un diputado del Oro Durango, llamado Jesús Salas Barrasa, y también Melitón Lozoya, y otros tantos más, pues ya le traían hartas ganas. Todos ellos, coordinados por los autores intelectuales, que fueron Gabriel Chávez y Jesús Herrera, claro, con la venia del gobierno federal, que fue quien les dio la orden. Vamos a ver cómo esos asesinos, malditos, planean el ataque contra mi general Villa. Miren señores, nos reuní aquí a todos, por una simple razón. Nos encargaron un trabajito, que tenemos que cumplir. Y no tenemos que fallar. Ahorita viene el diputado Salas Barrasa, él es el que nos va a indicar qué hacer. Está bueno. Mirenlo, ahí viene el diputado. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay, Melitón? Buen día. Me da gusto que haya reunido aquí la gente. Señores, para el que no me conoce, permítanme presentarme. Mi nombre es Jesús Salas Barrasa. Soy diputado de acá del Oro Durango, cerca de Cochineras. Quisiera saber cuál es la causa de algunos de ustedes y sus nombres. Claro que sí, señor. Aquí se los presento. Yo soy Librado Martínez, de allá de Rodeo Durango. Vengo detrás de ese desgraciado, porque mató a mi padre y a mi hermano por una causa injusta. Pero qué bueno que estamos aquí reunidos, porque sépanlo muy bien, que el que se raje, yo mismo me lo quiebro. ¿Entendido? ¿Escucharon, señor? Sí, pues. No. Y no nada más tú. Acuérdate que la orden viene de arriba. Y si fallamos, nos ejecutan a todos. ¿Quién más, muchachos? Pues mi nombre es Ruperto Vara. Y ese cabrón se robó a mi hermana Petra allá para el lado de Cochineras Durango. Y creo que ya viene siendo tiempo de que ajustemos cuentas. Yo soy José Guerra y a mí y a mi hermano Román nos mató a nuestros tres tíos allá por Amador Durango. Ahorita ese desgraciado nos la paga, diputado. Ya lo verá. Muy bien. ¿Qué más, Melitón? Mira, José de San Espardo, con esta botella te finges el borracho y cuando venga bajando el carrito te les atraviesas con la mano o con el sombrero nos hace seña para ver de qué lado viene. Así se hará. Nomás quiero que no se me va a rajar nadie porque si falla, me voy a decir primero que hasta me despelleja. Quiero que le echemos todos los kilos con este méndigo. ¿Estamos? Así será, señor. Así es, señores. Como dice el compañero, si este desgraciado se nos pela, nos va a ejecutar a todos. Y si no es él, los de ahí arriba. Acuérdense que esto está fraguado desde los más altos mandos. Miren, ahorita no tenemos soldados. Todos andan allá en Maturana, ensayando para el desfile. En cuanto ese desgraciado atraviese la zanja que hicieron, me lo curten de plomo. Viniendo de arreglar un detallito aquí con don Gabriel Chávez, tendrán su dinero. Pónganse de acuerdo. Ahí vengo a llevarles a matarlo. ¿Estamos? Estamos. Pierda cuidado, diputado. El compromiso será cumplido. ¿Entendido? Así será, señor. Así será, señor. Así será, señor. Librado, ¿de qué lado la vamos a tirar? Vamos a ponerlos de acuerdo. Él baja aquí por la avenida Juárez. Aquí estamos nosotros. ¿Dónde empezamos a tirar? De la puerta principal. De las dos ventanas de arriba. Estamos para repartirnos. Vamos a partir de la madre de este desgraciado. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Y se llegaría la fecha donde matarían a mi general Francisco Villa. El día 20 de julio del año del 23, ya los asesinos habían hecho zanjas en estas calles para que el carro se viniera parando y así tenerlo a tiro. ¡Qué día tan triste para todo México! Pero lo que hicieron fue que naciera la verdadera y grande leyenda del Centauro del Norte, mi general Francisco Villa. Mi general, ¿no se le hace medio sospechosa esta mañana? No, trillito, lo que voy a hacer en la mañana es muy bonita, muy llovedora. Estamos en tiempo de agua, trillito. Miren nomás qué hermosura de mañana. No sé, mi general. Me va a hacer muy sospechoso esto. No, no pasa nada, trillito. Lo que pasa es que usted pasó una mala noche por las vísperas de su boda. Y si pasara, para mí me gusta hasta para morir, trillito. ¡Ánimo! No sé, mi general. Ando inquieto. Esto va a sacar pronto, trillito. Vamos a darle. Ahorita nomás llego aquí a un asuntito. Y nos vamos ya luego porque ya tenemos días que salimos de la hacienda. Y ya hay que vertir, tratar por reventar. Estén lo correcto. Sí, hay que irnos ya, hombre. Nomás que... A ver, ¿qué trae ese cabrón? Borracho. Déjalo, es un borracho, hombre. Ese no es de peligro, déjalo. Déjalo, hombre. A ver qué pasa, no es de peligro. ¿Qué traes, muchachito, hombre? ¡Vamos a la gente para... Pues muy bien, mira, muchachito. Gente tan hermosa. Parral, qué bonito, miren. Parral me gusta hasta para morir, hombre. No te compones nada. Hasta luego, tú sabes que no. ¡Súbete, vámonos! ¡Ándale, chelí, hombre! Que lo bajas y que te sobe, hombre. ¡Como un carajo! Ahora, está esa zanja también. ¿Qué pasó aquí, hombre? A ver, muchachos. Ayúdenme a pasar la zanja. Súbete, vámonos que ya se fue. Un día se acaba rápido, trillito. Vamos tarde, mi general. Sí, qué chihuahua, hombre. Sí, sí. ¡Vamos, morir! ¡Vamos, morir! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos en la madre! ¡Ejuego de la madre! ¡Ontan los méndicos! ¡Nos málidos en la madre a todos! ¡Que no quede ni uno vivo! ¡Nos vemos! ¡Vamos a matarles a todas las bolas de cabrones! ¡Generalito Robo Vaca ya te llevó el cabrón! ¡Vámonos! 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 Mi general, mi general. Mi general, está bien. Contésteme, mi general. Contésteme. Levántense, levántense dorados. Malditos perros. Solamente así nos pudieron fregar. Mi general. Déjeme hablarle a un doctor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira nada más generalito Ya te cargó la chingada Decías que parral te gustaba hasta para morir O se te concedió maldito perro Mira nada más Tus muchachitos Fieles Que hasta en la muerte te siguieron los desgraciados Pero aquí Ya se les acabó el corrido Mira nada más Tantas batallas que ganaste Tomaste torreón Zacatecas Pero aquí veniste a terminar Y yo me voy a encargar de que no regreses Dándote el tiro de gracia desgraciado Maldito perro Hasta que se concedió Que aquí terminaras desgraciado De Jesús Salas Barraza Nadie se burla La senaduría es mía Hasta nunca Asesino Madre 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 Apúrense La púrense La púrense La púrense Es el carro de mi general Villa Y son susurrados Están todos bañados en sangre Son unos cobaldes Solo a traición pudieron matarlo ¿Y de qué otra manera podía ser Si mi general Elinzor Y sus soldados eran muy valientes? Mi general No se me muera por favor Quédese conmigo por favor No se me muera por favor Me lo mataron mi general Nunca olvidaremos todo lo que hizo por nosotros Fue tan bueno que esta escuela nos dio Mejor cállese Que este hombre robó y asesinó a muchas personas Es mejor que sea así Se merecía más todavía Cállate tú No le voy a llorar Porque usted no le hubiese gustado verme así Pues bien lo dijo John Reed Villa fue lo que tuvo que ser Un líder Un bandido Un valiente revolucionario Este hombre que ven aquí Fue ¡El centauro del norte! ¡Fue ¡Viva! 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 Pasan los años, tu recuerdo está en la historia Y ya que a su mejito dejó Y en su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta aquí en edad Estuvo preso por delitos cometidos Y ahí en su celda comenzaba a desear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Autodidacto es el nombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Yo con gusto la deshonra de su hermana Y ahí en su tropa treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y quedaron con cortarle la cabeza Si es su grandeza que era de él se la llevó Eso muchachos Bravo, bravo, bravo Teatro, un poco de cortarle la cabeza Y ahí en su parte Y ahí en su parte Y ahí en su parte Gracias.